Citroën Creative Technology Un poco casi todavía así, eh. Está con la búsqueda hasta quebrada. Estoy contento, estoy contento. Falta todavía lo más difícil, pero estoy contento. Un primer paso muy importante y doble encima de la polpa. Sí, sí, sí. Soy un boludo. Bueno, acá no se le discute a nadie, Titán. ¡Hola, maestro! Mirá la carita de feliz cumpleaños de Juan Cruz. Y ustedes que están cocinando, che. ¡Regi! Lo que hablamos es que por supuesto deben cuidarse. Si Canapino va primero, Facu no puede perder puntos. Y Emiliano es una persona muy, pero muy inteligente y no va a haber ningún tipo de problemas. Yo para pensar en el campeonato tengo que sumar más puntos, justamente, que los dos que tengo adelante. Resulta que uno es mi compañero de equipo, así que hay que tener cuidado ahí. Se viene la fiesta, lo que se espera, que sea una fiesta. ¡Muy bien, Pipa! Una fiesta extraordinaria. Colorido, callejero, una multitud. El Super TC2000 brilló otra vez en Santa Fe. ¡Y se largó! Y el verde, que te quiero verde. Y Canapino que lo durmió de movida. Alfa Cuarduso. ¡Uy! Ya empezamos, che. ¡No, chasqué! ¡¿Qué hiciste?! ¡Qué Rieri que se llevó por delante hasta la puerta del baño este finde! ¡Sí, Lucho! Un equipo muy parejo lo da adelante. Perdemos un poquito en el parcial 1. Bueno. Falta de adherencia en pista. Y se reanudó en esta chicana estrambónica del callejero. ¡Muy lenta, che! ¡Ahí viene! Canapino primero. Arduzo segundo. El chiquitín tercero es Pataro. Cuarto. Venía el cero de Werner. Ahí estaba la lucha. Los Renault a la casa del Chevrolet que estaba intratable. Canapino que lo estaba despidiendo. Y Polse que miraba atentamente. Y el negro Milla que se tiró como en el karting. Extraordinario. El que se jugaba. El negrito. Ganaba un lugar. Tomá. Finesky también por adentro. Pero este no va a ser tan fácil. Ahí está. Lo ayudó un poquito el Renault. Y Damián delante. Del Toyota 18 que venía Chicato. En esta le salió bien. Lo corrió un poquito. Milla que estaba endemoniado. En la noche de Santa Fe. Se ve que le sienta bien. La noche. Le gritó Milla. Y ahí está. Pernía con Fontana. Duelo de talento. No le afloja a los dos. Con pie de plomo. Fontana que se pasó un cachito. Y Pernía. ¡Ping! Lo raspó. Respetó bien Fontana. A ver. Se le pasó un pelito. Y el trueno de Tandil no lo perdonó. ¿Eh? Como les gusta a estos dos acelerar. Tomá. Y pasó Pernía. Después Fontana. ¡Uy! ¿Qué te pasó? Manuel Mayo. A ver. Uy. Se fue Solari. Habrá agarrado algo. Ahí quedó. Auto de seguridad. El Camaro con Pablito Compañucci. Que los neutraliza. Canapino. Arduz. Arduz. No veías un coraca. Flaco. No sabía nada. Che. Ale. ¿Qué opinás? Decía algo. Y se reanuda otra vez. Tenía un autazo Canapino. Movía muy bien de abajo. En la chicana. Ahí. Levantó poquito. ¡Epa! Se le frunció el entrecejo. A la gente de Chevrolet. Y a Arduz. Se le acercó. Única vez en la noche. Que pudo arribar un poquito. Nada más. El equipo Chevrolet que mira. Y acá. ¡Oh! ¡Tano! ¿Qué pasó? Te dije que no estaba en el foro. Bueno. Bueno. No me dijiste así. Me dijiste que faltaba un poquito. Bueno. Neutralizada la prueba. Otra vez. Y esta es definitiva. Auta de seguridad y final. Un cagado que termina así. No la acción. No la acción. Pero ha estado lindo con una vueltita. Y sí. Coincido Flaco. Una vueltita más hubiera estado bárbaro. Banderazo. Y victoria para Canapino. ¡Vamos! ¡Uy! Los fuegos artificiales. Contra una carpa. Festeja el equipo Chevrolet. Festeja el Titán. La noche de Santa Fe fue para él. ¡Vamos! 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 Y el parabrisa. ¡Uh! ¿Qué tiraba este Che? Quiero ganar la otra. Sé que es difícil. Fá conduvo bien hoy. Te aseguro que estuvo mucho más cerca de lo que pareció de ganar la carrera. Y bueno, seguramente mañana trabajarán todos para intentar ganar. Canapino festejando en la noche de Santa Fe. Un triunfo extraordinario para el Cruz.